Se la saben, se la saben, cántenla conmigo, vamos a cantarla todo, está bien, vamos Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vivo la vida sin miedo hasta ver donde voy Digo que no, si no quiero, y del peligro me dejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Mi gran vacilón es a toda la gente ayudar Buscando la radio que late aquí en mi corazón Buscando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y por todo me importa que el mundo me llame careta 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 La droga Olvida la droga porque Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Droga Ponle ya punto porque Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas A veces quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que está hecha a la entrada te achica después Y cuando allá adentro te apaga La luz de una calle perdida De tu refugiar las paredes buscando salida Con un rumbo A la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas verdades que suelen ser duración y Vete entonces solo conmigo Precura ser igual que yo aunque te llamen careta La arena La arena La arena La arena Olvida la droga porque Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Droga Ponle ya punto porque Te vas a morir sin saber Y después La vida te ofrece muchas cosas Bonitas Tocadillas Yeah Droga Para que tú estás en eso Tu cuello no es para soja Contigo cubren por eso Muchacho deja la droga Droga Aunque te llamen careta Amigo ponte en la bola Busca los caminos buenos Aléjate de la droga Droga Ahí te vila la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes para adentro y no gozas, no gozas Música Y dice Música Yola Para que tú estás en eso Tu cuello no es para soja Yola Oye tu hijo cubren por eso muchacho Deja la droga Droga Aunque te llamen lo que sea Aunque te llamen careta Droga Amigo Amigo ponte en la bola Droga Ahí te vila la vida al revés Que mucho te cuesta después Droga Te metes para adentro y no gozas, no gozas Música Y dice Música 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 Droga Lleva Música